Comunidad Católica Roar, aliento de vida para toda la humanidad. Les saludo. Soy el Padre Venancio Díaz González, Director Espiritual de la Comunidad Católica RUAG. Con frecuencia se pone punto final a relaciones vivas, amistosas y fraternas. En las oficinas, en el campo laboral, en amistades sanas y sinceras, así como en grandes proyectos y acciones pastorales. Uno de los lunares más grises en la comunidad de servidores es el chisme, que fragmenta, que debilita. Así surgen las grandes dificultades y con esto se da pie a división, a cizaña y en un determinado momento llega la muerte. Hay muchas personas que se cuenta de esta situación y sienten comezón de utilizar información de manera irresponsable y con esto inyectan dosis de perversidad. El chisme es algo así como un cáncer, que no sabes ni cómo ni cuándo, pero va minando y va acabando con relaciones vivas, con relaciones amistosas y con relaciones fraternas. Es algo así como una bomba de tiempo, que llega a caer y se expande. Es también un virus, un virus. Es como una epidemia diabólica que conduce a la muerte, que destruye la reputación de una persona y ataca al resto del cuerpo, dañándolo gravemente. Es algo así como si se fuera a destruir el ánimo de los demás a través de intereses mezquinos, por medio de personas mediocres, por medio de personas faltos de gracia y de belleza. El chisme en la iglesia es un pecado que viene a caer como en tierra de nadie, porque se hace, se dice y al fin de cuentas nadie se responsabiliza. Es un agujero que viene a destruir los tejidos de nuestra iglesia. Es así como un terrorismo imposible de quitar, pero que se tiene que salvaguardar a cada persona. El chisme es entrar en coalición con la difamación. Es entrar en la destrucción de otra persona que no se puede defender porque no está presente. Y las sagradas escrituras al respecto del chisme nos dicen en el salmo 101 versículo 5. Dicen las sagradas escrituras, al que difama a su prójimo, en secreto a ese lo aniquilaré. Ojo altanero y corazón hinchado no lo soportaré. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Qué grande es esta enseñanza, pero también nos pone muy alertas. El chisme entonces es aquel que viene a destruir no tan solo a una persona, sino a varias. El chisme y sus primos que son la envidia, la altanería, la arrogancia. Son al menos tres cosas que van a destruirnos. Y con estas tres cosas digo van a destruir a tres personas. Te lo voy a decir. Primero al que lo dijo, porque es la persona que difama, es la persona que deshonra, es la persona que daña, al que lo escucha, porque permite que se quejen con él o hablen mal de los demás y así se expanda este mal a gran velocidad. Y el tercero, el que hace el chisme, el que lo difama. ¿Por qué? Porque destruye, porque con sus palabras asesina y da muerte a la dignidad de los demás. La Biblia reprende, la Biblia condena este tipo de actos. Por eso hoy la palabra de Dios nos sigue fortaleciendo, nos sigue recomendando que estas actitudes se vayan aniquilando. Y nos pone una recomendación. No entrar en el juego y evitar extender estos rumores. Este proceder siempre será un buen antídoto, un buen antídoto, pero también una estrategia ideal. Yo propongo cinco pasos para poderlo detener. Uno, aléjate de esas personas tóxicas. ¿Cómo las vas a identificar? Son aquellas que demuestran y que tienen una calidad de vida triste, tediosa y amarga. Tú los puedes mirar desde el momento en que se empiezan a aislar, desde el momento en que ves en su rostro que se dibuja la tristeza. Dos, date la oportunidad de conocer a tus semejantes. Y aquí viene la oportunidad también de que tengas la necesidad yo diría de emitir sólo juicios positivos de estas personas. Conócelas, interésate por ellos, ora también por ellos. Tres, si alguien podrá venir a traerte un chisme o hablarte de algo o de alguien, tienes que poner lo siguiente. Primero, respóndele. ¿Me vas a hablar de algo o de alguien? Y aquí viene entonces tu juicio crítico. Si te va a hablar de alguien, es un momento propio para decirle no tengo tiempo. ¿Por qué no mejor platicas con aquella persona? ¿Por qué no mejor te interesas por aquella persona? Me vas a decir lo que ya hablaste con esta persona y mira que esta será una buena estrategia para que el chismoso se aleje de ti. Cuatro, reprende al que habla mal de otra persona. Es posible que comiencen desprecios y que de pronto se vuelvan masacres. Toma valor, interrumpe esos ataques, pero habla, diles algo. Diles, por ejemplo, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? ¿Estás diciendo la verdad de esta persona? ¿Estás hablando de este asunto porque te consta? Esta será una buena estrategia para poder entonces ayudar a que este se refrene. Cinco, redirige a esa persona a Cristo. Recuerda bien que Satanás fue el primer chismoso que habló en contra de Dios. Si hay un problema con alguien, se debe ir y hablar con esa persona. Esta será una estrategia ideal. Cuando tú tengas que decir de otra persona, lo ideal es que hables con esta persona. Lo ideal es que te reconciliar con esta persona. Si hay un problema con alguien, debes hablarlo. Debes entonces buscar la solución pronta, pero también la solución oportuna. Con el chisme se daña entonces el carácter de una persona. Y se debe entonces ir y pedir perdón. Pero para esto se necesita una actitud humilde. Es importante, querido hermano, es muy importante que refrenemos nuestra lengua. Es muy importante que te pongas en el lugar de la otra persona de la cual vas a hablar. Incluso, si supiéramos algo de aquella persona, yo te diría, yo te recomendaría, mejor quédate callado, si no es de tu convenir. A lo mejor quedarnos callado puede ayudar a la otra persona. Pero lo que más nos puede ayudar y lo que más puede ayudar a la otra persona es orar por él. Es orar por sus necesidades. Y si esto es necesario, será posible ayudar entonces a esa otra persona para que su camino sea menos pedregoso. Este es un testimonio clave. Entonces, para que nosotros podamos ayudar a nuestros demás hermanos. Ayudemos como comunidad. Construyamos como una verdadera comunidad y formemos a nuestros hermanos en Cristo. Una persona que ama a Cristo, entonces es aquella que lo demuestra interesándose y amando a sus hermanos. Porque bien lo sabemos, como nos dice la palabra de Dios. Quien dice que ama a Dios y no ama a sus hermanos, entonces este es un mentiroso. Busquemos el camino de la verdad y amémonos como Cristo nos ha amado. Querido hermano, así estoy seguro que la gloria de Dios brillará en tu vida y brillará en mi vida y se construirá día con día esa relación viva, amistosa y fraterna. Que la gracia de Dios quede con todos ustedes. Suscríbete a este canal y no olvides activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Danos manita arriba y deja en la caja de comentarios los temas que quieras que abordemos. Comparte este y otros de nuestros videos para que así lleguemos a más y a más personas. Síguenos en nuestras redes sociales. En Instagram como Comunidad Católica Ruag. En Facebook como Parroquia de Nuestra Señora de la Merced. En la web como www.comunidadruag.org. Aquí nos vemos en el próximo video. Chau!